A lo renacido 38 John, la voz de Kelly chisporroteó a través del enlace de comunicación, sus palabras estaban llenas de urgencia y determinación, ella es Kelly. Nos estamos acercando rápidamente al punto alfa. Con cada paso calculado, Kelly y yo a un grupo de Spartans a través de los pasillos tenuemente iluminados, sus armaduras brillaban débilmente en la tenue iluminación. Cada Spartans movía con una gracia sincronizada, sus años de entrenamiento riguroso eran evidentes en sus movimientos fluidos y su enfoque inquebrantable. Entendido, Kelly, respondió John, con voz firme y tranquila. A medida que se adentraban más en la fortaleza enemiga, su entorno se volvía cada vez más siniestro. El silencio fue interrumpido por el sonido de movimiento en el pasillo. Kelly hizo una pausa, sus agudos ojos escanearon las inmediaciones en busca de posibles amenazas. Dispárense en abanico, ordenó, su voz apenas era más que un susurro. Los Spartans obedecieron inmediatamente, dispersándose por el pasillo mientras mantenían su formación vigilada. Sus sentidos se intensificaron mientras revisaban rápidamente cada puerta y esquina en busca de cualquier señal de actividad enemiga. Cuando Kelly se acercaba al final del pasillo, una luz cegadora de repente inundó el pasillo. Ella rápidamente se puso a cubierto detrás de un arco. El eco familiar de los pasos enemigos llenó sus oídos mientras agarraba su arma con más fuerza. La voz de John llegó a través del enlace de comunicación una vez más. «Estamos en posición», afirmó con determinación inquebrantable. «Listo cuando tú lo estés, Kelly». Con una respiración profunda para estabilizarse, respondió sin ningún indicio de miedo en su voz. «Listo». El silencio volvió a reinar en el oscuro corredor mientras cada Spartan se preparaba para lo que estaba por venir. «Ahora». La orden urgente de John crujió a través del enlace de comunicación, cortando la tensión en el pasillo oscuro. Los espartanos avanzaron con las armas listas y sus armaduras brillando en la penumbra. Una repentina ráfaga de disparos resonó por el pasillo, las balas pasaron silbando junto a Kelly mientras ella se agachaba y se escondía detrás de un refugio. El enemigo se acercaba rápidamente y sus pasos golpeaban el suelo de metal. «Llévatelos». Gritó Kelly, su voz feroce e inquebrantable. Los espartans entraron en acción, desatando una andañada de fuego de respuesta con precisión milimétrica. Explosiones sacudieron el corredor cuando detonaron granadas, enviando escombros volando y sombras bailando en las paredes. El aire se llenó del olor a cre del humo y del metal quemado. La voz de John atravesó el caos, fría y serena. «Sigue moviéndote». Con un gesto de determinación, Kelly hizo una señal para el asalto final. Los espartanos cargaron hacia adelante como uno solo, sus movimientos sincronizados y mortales. Cada disparo fue preciso, cada golpe asestado con fuerza calculada. En un torbellino de violencia y velocidad, el enemigo cayó ante ellos, sin rival para el implacable ataque de los espartanos. La victoria fue rápida y brutal, dejando solo silencio a su paso mientras avanzaban hacia su siguiente objetivo. «Objetivo a la vista», informó Kelly, con los ojos fijos en la enorme puerta de acero al final del pasillo. «Preparándose para violar». «La copia de Kelly se acerca a tus seis», dijo John mientras él y su equipo de Espartan se acercaban desde donde Kelly y su equipo acababan de despejar el camino. «¿Listo?», preguntó John, acercándose a Kelly, su gran figura eclipsando su forma esbelta. Kelly asintió con firmeza, su ardiente determinación inquebrantable. «Siempre», respondió ella simplemente. Con un movimiento de su mano, dos espartans se adelantaron y colocaron cargas explosivas en la pesada puerta de acero. Rápidamente se retiraron para ponerse a cubierto, sus pasos sincronizados con los del otro. Incumplimiento en 3, 2, 1, la voz de Kelly era firme y tranquila. Una explosión ensordecedora resonó por el pasillo cuando las cargas detonaron, abriendo un enorme agujero en la puerta de acero. Fragmentos calientes de metal retorcido volaron en todas direcciones, chocando contra las paredes cercanas o rebotando inofensivamente en sus resistentes armaduras. «No hay tiempo que perder», ordenó Kelly mientras guiaba a sus espartans a través de la brecha para fumar. Ojos abiertos y cabeza gacha. En el interior, las luces rojas de emergencia parpadeaban siniestramente contra las duras superficies metálicas de un centro de mando. Varios combatientes enemigos quedaron atónitos por la entrada explosiva. Sin embargo, otros comenzaron a recuperar el equilibrio y se unieron en un esfuerzo por defender su fortaleza. Comprometer. La orden de John surgió a través del enlace de comunicación, provocando otra ronda de caos de precisión. Kelly era imparable mientras se adentraba en la refriega, su arma rugía con intenciones mortales. Su equipo hizo lo mismo, moviéndose como depredadores entre sus presas, en silencio excepto por el canto mortal de sus armas. Uno por uno, los defensores fueron aniquilados y sus débiles intentos de represalia fueron ahogados en la atronadora sinfonía de disparos y explosiones. Claro. Llegó la llamada de Kelly, su voz resonando con determinación triunfante. A su alrededor, los restos del enemigo yacían esparcidos sobre el frío suelo de metal, su última resistencia aplastada bajo el poder de los espartanos. Mantén la posición, ordenó John mientras se acercaba a una gran consola cerca del fondo de la habitación. Sus manos movieron rápidamente sobre el complejo conjunto de botones e interruptores, sus ojos escaneando múltiples flujos de datos simultáneamente. Kelly observó mientras John trabajaba para obtener información sobre el paradero de otras bases insurrectas, su principal objetivo de misión desde el principio. Entendido, anunció John unos minutos más tarde. Sus dedos recorrieron la consola por última vez antes de asegurar un pequeño chip de datos. Se volvió hacia Kelly y lo levantó para que ella lo viera. Misión cumplida. Kelly asintió al ver el chip de datos en la mano de John. «Salgamos», ordenó, mientras ya establecía las coordenadas para la extracción en su enlace de comunicación personal. Como uno solo, salieron del centro de mando, dejando tras de sí nada más que destrucción y silencio a su paso. Sus pasos resonaron al unísono contra el suelo de metal y luego se desvanecieron mientras desaparecían en la oscuridad. Después de unos minutos llegaron a una brecha en las instalaciones donde esperaba un pelican. Cada espartán abordó el pelican y tomó asiento. Una vez que todos los espartanes tuvieron dentro, las puertas se cerraron y el pelican regresó al cercano crucero ligero al Kion. Mientras tanto, cerca de Arvest, la flota del Almirante Cole había salido de la velocidad Warp dentro del sistema. Inmediatamente después de salir de Warp, la flota de 40 naves de LUNSK se encontró con una flota Covenant de 20 naves. Y una de esas naves tenía un tamaño enorme en comparación con lo que el XNU había visto antes. Axel sabía que este era uno de los superdestructores del Covenant que resultaría ser un problema para la flota de LUNSK debido a su potencia de fuego y sus defensas. Los otros barcos de la flota Covenant consistían en destructores, cruceros, corbetas y fragatas. Y ya habían comenzado a girar hacia la flota de LUNSK, por lo que el Almirante Cole ordenó a la flota atacar. Cuando las naves de LUNSK comenzaron su asalto, el cielo se iluminó con ardientes rayos de armamento, iluminando la oscuridad del espacio. La flota Covenant respondió de la misma manera, y pronto el campo de batalla celestial ardió con rastros de plasma y misiles. Apunten a sus motores, ladró el Almirante Cole en su enlace de comunicación. Necesitamos acabar con ese superdestructor. En respuesta, una andanada de misiles arqueros se alejó de las naves de LUNSK, corriendo hacia la enorme nave alienígena. Un destello brillante marcó su impacto, pero el superdestructor permaneció intacto, sus escudos brillaron mientras absorbían la peor parte del ataque. Los escudos aguantan. Llegó el informe de uno de los oficiales del barco. Entonces tenemos que golpearlos más fuerte. Cole respondió ferozmente. Entendido, señor, respondió Axel. Axel. Estaba a bordo de LUNSK Leviathan, preparándose para su propio asalto. Ordenó a su tripulación que cargara su propio arsenal de misiles y artillería pesada. Esta fue la oportunidad para él de mostrar los nuevos cañones automáticos que se crearon para contrarrestar el poderoso armamento de plasma del pacto. Todos, prepárense para atacar esa nave Covenant. Axel ordenó por el intercomunicador del barco. El Leviathan, un monstruoso gigante de acero y armamento, avanzó, sus poderosos motores lo impulsaron directamente hacia la flota Covenant. Disparen todos los cañones. Ordenó. El barco se estremeció cuando los nuevos cañones automáticos descargaron su mortífera carga. Una serie de proyectiles de energía devastadores se lanzaron a través del vacío, brillando al rojo vivo contra el telón de fondo de estrellas y planetas distantes. El escudo del superdestructor parpadeó bajo la granizada de proyectiles de energía, pero aguantó obstinadamente. Sin embargo, algunos golpes lograron atravesar el escudo. Golpe directo. Gritó un oficial por encima del estrépito. Sus escudos están empezando a ceder. Axel no perdió tiempo en aprovechar esta ventaja. Todos los barcos, transmitió a la flota, concentren el fuego en el superdestructor. Está flaqueando. Casi simultáneamente, docenas de naves de Lunes dirigieron sus disparos hacia el gigante alienígena. Los escudos del superdestructor parpadearon y se deformaron bajo el implacable asalto, pero no cedieron. ¡Lanzad todo lo que tenemos! Axel ordenó con severa resolución grabada en su rostro. A su orden, una ráfaga de misiles Archer y cañones automáticos atravesó el espacio hacia el gigante. Por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera detenido, luego se produjo otro destello brillante cuando innumerables detonaciones iluminaron sus escudos. Esta vez, sin embargo, el superdestructor no pudo aguantar. Sus escudos se doblaron y fallaron bajo el ataque de los misiles Archer y el fuego de los cañones automáticos. En un instante se produjo una devastación indescriptible en su casco. Los escudos del superdestructor habían fallado y ahora era vulnerable al poder concentrado de la flota de Lunesk. Su corpulente forma se vio envuelta en una tormenta de explosiones, cada una de las cuales desgarró su alguna vez invencible casco. Los incendios ardieron en su superficie cuando los sistemas internos se rompieron y destruyeron. Sigue disparando, no cedas. La voz del almirante Kola llenó el oído de Axel, su decidida orden impulsó el asalto. El superdestructor se tambaleó bajo el bombardeo inquebrantable. Otra andanada de misiles Archer salió de los tubos de disparo de las naves de Lunesk, sus estelas de fuego cortaron el espacio para chocar con el asombroso gigante. El superdestructor se estremeció violentamente con cada impacto sucesivo, y cada explosión comprometía aún más su integridad. Los escudos de energía resistieron el contraataque de la flota Covenant permitiendo a la flota de Lunesk recibir el impacto directo de las naves más pequeñas. Pero tuvo un costo ya que ya habían perdido ocho naves ante la flota Covenant mientras solo se concentraban en el superdestructor en este momento. Prepárense para maniobras evasivas, ordenó Axel, sin dejar de mirar la pantalla que mostraba el deteriorado superdestructor. Sabían muy bien que los enemigos desesperados eran peligrosos. La tripulación obedeció inmediatamente, preparándose para cambios violentos en el impulso mientras el Leviatán se movía para esquivar el fuego de represalia de la flota Covenant. El enemigo está respondiendo al fuego, informó uno de sus oficiales, con voz tranquila a pesar de la escena caótica que se desarrollaba ante ellos. Pero la atención de Axel permaneció únicamente en el superdestructor. Mantén el fuego. Bramó por encima del clamor de la batalla que llenaba el puente. De repente, una luz brillante emanó del interior del superdestructor. Rápidamente se hizo más brillante y más grande hasta que consumió todo el recipiente y algo más. La luz era cegadora, lo que obligó a Axel y a la tripulación a protegerse los ojos. La pantalla principal del puente se atenuó automáticamente para proteger los sensores de la abrumadora luminiscencia. El silencio que siguió fue inquietante, solo roto por el suave zumbido de los sistemas de la nave y la respiración agitada de sus ocupantes. Luego vino la onda expansiva. Golpeó como una supernova, lo suficientemente poderosa como para sacudir a toda la flota del UNSC. La fuerza de la explosión derribó a los miembros de la tripulación que no estaban asegurados, y las alarmas comenzaron a sonar en todo el barco, haciendo eco inquietantemente en el silencio atónito que siguió. Lentamente, Axel abrió los ojos. La pantalla táctica era un lío de contornos estáticos e inconexos. Sus sensores luchaban por recuperar el equilibrio después de haber sido cegados por la explosión. A pesar de esto, una cosa estaba clara. Donde una vez hubo un formidable superdestructor Covenant, ahora no había nada más que un campo de escombros. —Lo logramos —habló un oficial con incredulidad—, su voz apenas era más que un susurro. —Terribamos el superdestructor. —No te distraigas, ahora todas las naves enfocan el fuego en la flota Covenant restante —ordenó Axel. Su voz se escuchó a través del frenético puente, un bastión de autoridad en medio del caos. Los oficiales obedecieron inmediatamente, su atención pasó del destruido superdestructor a las naves Covenant restantes. —Dile a todas las naves que mantengan maniobras ofensivas —ordenó Axel, mientras sus ojos recorrían la pantalla táctica. —Adelante, señor. Respondió su oficial de comunicaciones, difundiendo rápidamente sus órdenes por toda la flota. El Leviatán se sacudió violentamente al chocar con las naves Covenant restantes. Sus cañones automáticos cobraron vida una vez más, enviando una andañada de rondas de energía hacia el enemigo. Parecía como si el Covenant hubiera descubierto qué nave de Luns representaba la mayor amenaza y habían comenzado a apuntar al Leviatán. Si bien el Leviatán era un portaaviones de nombre, Axel se había modernizado para poder mantenerse firme. El almirante Cole observó con asombro cómo el Leviatán lideraba asertivamente la batalla y motivaba a las otras naves de Luns a seguir luchando. A lo largo de su carrera, nunca había visto a un transportista asumir un papel tan importante, pero ahí estaba, sucediendo ante sus ojos. Sin el superdestructor, la flota de Luns liderada por el almirante Cole logró ganar la batalla y hacer que el Covenant huyera. De las 20 naves Covenant, sólo 5 pudieron escapar, mientras que en el lado de Luns 12 naves se perdieron durante el enfrentamiento. Para Axel, estas cifras fueron decepcionantes, ya que sentía que podrían haberse reducido a un solo dígito y se podrían haber salvado más vidas. Pero este era el precio a pagar en la guerra y era algo que vería una y otra vez. Después de ganar la batalla, el almirante Cole había ordenado una búsqueda de supervivientes de las naves perdidas de Luns. Después de eso, finalmente dirigió su atención a Arvest. Lo que esperaba ver eran sus exuberantes continentes verdes y sus océanos azules. Pero en cambio, lo que vio fue algo completamente diferente. Arvest ahora parecía una tundra helada e incapaz de sustentar vida. Esta fue la misma reacción de las otras naves de Luns que vieron el planeta. Antes estaban tan preocupados con la batalla que no tenían la oportunidad de mirar realmente a Arvest y notar la diferencia. Almirante, los escáneos orbitales muestran que el Covenant llevó a cabo un bombardeo de plasma del planeta. Cualquier estructura o agricultura que alguna vez estuvo en el planeta ahora es solo un montón de escombros, informó la IA Sekhmet de la nave. También estoy detectando actividad Covenant en la superficie del planeta. Aún hay actividad Covenant en el planeta se dijo el almirante Cole. Regresaron aquí para recuperar Arvest y todavía estaban lejos de su objetivo. Sekhmet, dile al mayor Arris que prepare a sus marines para el aterrizaje, aterrizaremos lejos de donde se concentra la actividad del Covenant y estableceremos bases de operaciones avanzadas. Desde allí comenzaremos a erradicar la presencia del Covenant en la superficie. Y haremos que los Espartans se desplieguen con las tropas también. Ordenó el almirante Cole. Sí, almirante, respondió Sekhmet, su voz digital resonó en la sala de control. La figura de la IA parpadeó como un espejismo en la pantalla holográfica, proyectando un brillo etéreo en los rostros curtidos del almirante y su tripulación. Entendido, almirante. Estaremos listos para los procedimientos de aterrizaje en poco tiempo, la voz del mayor Arris chisporroteó a través del intercomunicador, una señal de determinación en su tono. Desde su posición ventajosa en el puente, el almirante Cole observó como las naves de Luns comenzaban su descenso hacia Arvest. El otro exuberante planeta era ahora un páramo árido, envuelto en un velo de hielo y nieve. Era una visión escalofriante, pero tenían una misión que completar. Sekhmet, la voz del almirante Cole era firme como el acero. Coordine con los equipos de tierra, quiero informes actualizados sobre el movimiento del Covenant cada media hora. Sí, almirante, respondió secamente Sekhmet, su forma holográfica brillando mientras desaparecía momentáneamente para cumplir sus órdenes. Los minutos transcurrían lentamente mientras las flotas descendían hacia la tundra helada. Ocasionalmente, Sekhmet aparecía con actualizaciones sobre la actividad del Covenant y el Mayor Aris respondía con ajustes en su estrategia de aterrizaje en consecuencia. El Mayor Aris había encontrado un lugar ideal para establecer una base y no perdió el tiempo en establecer áreas de aterrizaje para que aterrizaran los Pelicans y otros aviones. Las espadas largas volaban alrededor del planeta y quedaban atrapadas en peleas aéreas con las propias vansées del Covenant. Lento pero seguro, las fuerzas del UNSC comenzaron a reclamar la tierra infestada de extraterrestres. Surgieron tiendas de campaña, refugios temporales contra el duro paisaje. Sekhmet, llamó de nuevo, con la mirada fija en la pantalla holográfica que mostraba la operación terrestre. Dame una actualización sobre el Mayor Aris y sus hombres. «¡Adelante, Almirante!» respondió Sekhmet rápidamente. Su imagen parpadeó mientras accedía a los datos de la zona de aterrizaje. Mientras tanto, como para burlarse de su progreso, una ráfaga de viento particularmente feroz barrió el desierto helado, llevando consigo una ráfaga de copos de nieve. La otrora pacífica cosecha ahora parecía un mundo extraño, hostil y poco atractivo. Cuando la agitación disminuyó, la atención de Cole se centró nuevamente en Sekhmet, quien había regresado con la actualización solicitada. El Mayor Aris informa del establecimiento exitoso de un campamento base, Almirante. No se han reportado víctimas hasta el momento. «Bien. Sigue monitoreando de cerca todas las actividades», ordenó. «Y actualíceme sobre nuestra supremacía aérea». «Afirmativo, Almirante», comenzó Sekhmet. «Nuestras espadas largas se mantienen firmes frente a las vansées del Covenant. Su superior maniobrabilidad les da una ventaja en estos combates aéreos». El Almirante asintió con aprobación mientras continuaba examinando la superficie de Arbés desde arriba. La dura realidad de su situación estaba empezando a asimilarse. Esto no iba a ser fácil ni rápido. «Continúen los esfuerzos en todos los frentes», ordenó, «y su voz resonó en todo el centro de mando». «Y ponga al Almirante Watts en el enlace de comunicaciones por mí», ordenó el Almirante Cole. «Sí, Almirante», obedeció Sekhmet, su forma holográfica parpadeando mientras trabajaba rápidamente. Después de un momento, Axel apareció en la pantalla. «Almirante Watts», saludó Cole, «sus ojos severos se encontraron con los proyectados holográficamente de Axel. Confío en que hayas sido informado sobre la situación en Arbest». «En detalle, Almirante», respondió Axel. «Parece una especie de bombardeo orbital. Incluso han dejado atrás algunas de sus fuerzas», añadió Cole con gravedad. «Hemos comenzado los procedimientos de aterrizaje y hemos establecido un campamento base. El mayor Arris está liderando el esfuerzo terrestre. No me sorprende que mantengan su presencia», señaló Axel, con el rostro tenso por la preocupación. «El planeta era un recurso importante para nosotros, podrían estar hurgando en la basura o buscando algo específico. Lo determinaremos muy pronto», declaró Cole con firmeza. «Por ahora, nuestro objetivo es eliminar cualquier actividad del Covenant y asegurar la superficie del planeta. Es por eso que me comuniqué con usted, espero que pueda desplegar algunos Nku en la superficie para ayudar a nuestros marines en la batalla», solicitó el Almirante Cole. «Era una de las personas que conocía las habilidades del Nku y esperaba utilizarlas para limitar las bajas. Enviaré dos mil Nku para ayudar al mayor Arris, mientras tengo otros asuntos que atender en la superficie», afirmó Axel. «Gracias, esta será una valiosa incorporación a nuestras fuerzas. Informaré al mayor Arris sobre los refuerzos y no cuestionaré su decisión de desplegarse en la superficie. Solo asegúrese de mantenerse a salvo y regresar con vida, Almirante Cole». Dijo gravemente, fijando su mirada en Axel. «Tengo la sensación de que esta guerra está lejos de terminar y necesitamos personas como usted para liderar el camino de la humanidad. Por supuesto, Almirante, tomaré precauciones adicionales» dijo Axel mientras la pantalla se apagaba. El Almirante Cole se preguntaba mentalmente por qué un Almirante necesitaría desplegarse en la superficie, pero luego pensó en que Axel no era un Almirante normal. Tenía un poder e influencia considerables debido a sus inventos, y también a la reciente creación de escudos de energía que salvaron cientos, si no miles, de vidas durante la batalla. También era jefe de la Sección 3, lo que conllevaba más responsabilidades de las que Axel tenía que hacerse cargo. El Almirante Cole también confió en Axel para tomar las decisiones correctas. Mientras tanto, en el UNS-Gleviatán, Axel se preparaba para su descenso al planeta. Su destino sería una antigua instalación precursora subterránea ubicada en algún lugar de la región polar norte de Arvest. Si Axel recordaba correctamente, contenía un mapa estelar de sistemas estelares cercanos y uno de esos sistemas estelares tenía un mundo escudo foreruner con información útil que Axel podría usar. Lo acompañaría un destacamento de MQ, Marines y Spartan Teang Omega. Longsworth los escoltaría hacia el lugar junto con algunos Falcons. Axel quería establecer una posición defensiva una vez que llegaran para que pudiera tener tiempo de investigar y estudiar la estructura foreruner. Si era posible, esperaba encontrar mucha información relacionada con Fluid y otras tecnologías foreruner avanzadas. Axel se puso su propia armadura y se dirigió al hangar donde abordó un pelican. En el camino, su apariencia sorprendió a algunos miembros de la tripulación, pero se mantuvieron profesionales y los saludaron al pasar. Buena suerte, almirante, murmuró uno de los miembros de la tripulación mientras Axel subía a bordo del pelican. Una vez que todos estuvieron a bordo de sus respectivos pelican, el piloto lo reconoció con un movimiento de cabeza mientras el motor cobraba vida, levantándolos de la cubierta del hangar y dirigiéndose hacia el paisaje nevado de Harvest. Los Longsworth cayeron junto a ellos, manteniendo una formación de escolta mientras ellos también se adentraban en la oscuridad del espacio. Axel estaba sentado en la parte trasera del pelican con los otros Mku, los marines y Tyler, que ahora es jefe. Tyler había ascendido de rango gracias a su estrecha conexión con Axel y su ética de trabajo. Aunque Tyler no era un oficial, su función tenía un nivel de autoridad más alto que el de un jefe típico. Asumió constantemente responsabilidades adicionales a las de su puesto, pero se enorgullecía de hacerlo. Algunas otras personas podrían estar un poco descontentas con el hecho de haber estado atrapadas en el mismo lugar con la misma persona durante años, pero él no vio ningún problema en ello y cumplió con sus deberes lo mejor que pudo. Aprendió muchas habilidades, adquirió muchos conocimientos y disfrutó su tiempo en el UNSC, por lo que no vio ningún problema en cómo iban las cosas. Cuando era suboficial de primera, tuvo la oportunidad de convertirse en oficial. Sin embargo, en ese momento rechazó la oferta a pesar de la posibilidad de un salario más alto. No quería lidiar con la política y la burocracia que Axel a menudo enfrentaba como oficial. Pero ahora que lo pensaba, convertirse en oficial podría permitirle acceder a más información y asumir más responsabilidades para ayudar a Axel. Sentada dentro del pelican, Taylor observó a Axel sentado frente a él. Axel llevaba su armadura personal y se desplazaba por una tableta, probablemente ocupado con otro proyecto como de costumbre. El almirante Taylor llamado Axel levantó la vista de su tableta. Sé que la primera vez no quería hacerlo, pero después de pensarlo mucho quiero convertirme en oficial. Axel miró a Taylor y sonrió un poco ya que finalmente estaba aprovechando esta oportunidad. Bueno, Taylor, ya era hora, respondió, sus ojos arrugándose en las esquinas con diversión. Siempre has tenido el potencial, ¿sabes? Material para oficial, si es que alguna vez vi uno. Hizo una pausa, su mirada se volvió pensativa mientras miraba a Taylor. ¿Pero estás seguro de que esto es lo que quieres, Taylor? ¿Conoces bien los desafíos que traerá? Taylor asintió con firmeza y se encontró con la mirada de Axel de frente. Su determinación era palpable. Irradiaba de él, llenando el pequeño espacio del pelican. Estoy seguro, almirante. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se me presente. Axel asintió con aprobación ante esta declaración. Ese es el espíritu. Volvió a mirar su tableta por un momento antes de volver a mirar a Taylor. Entienda esto. Ser oficial no se trata solo de dar órdenes o recibir un salario más alto. Se trata de liderar a su gente, tomar decisiones difíciles y apoyarlos pase lo que pase. Lo entiendo, almirante, respondió Taylor sin dudarlo. Su voz tenía una nota de firme convicción que tranquilizó a Axel. Muy bien entonces, dijo Axel asintiendo. Enviaré tus trabajos una vez que regresemos y no pasará mucho tiempo hasta que vayas a la academia. Taylor asintió. Su expresión sería. Gracias, almirante. No lo decepcionaré. Sé que no lo harás, Taylor. La sonrisa de Axel regresó, una tranquila confianza que calmó los nervios de Taylor. Había visto esa mirada en los ojos de Axel innumerables veces antes, siempre dirigida a un problema aparentemente insuperable que, sin embargo, Axel había tomado con calma. Esa misma mirada ahora se centró directamente en él, y Taylor sintió una oleada de determinación. El pelican se balanceó ligeramente al aterrizar y el zumbido grave de los motores se hizo más fuerte a medida que bajaban la potencia. Axel se levantó, aseguró su tableta y luego se puso el casco. Luego se volvió hacia August, el líder del equipo espartante Ang Omega. August, una vez que se abran las puertas, quiero que establezcas una posición defensiva alrededor de la entrada en caso de que el covenante intente atacar, ordenó Axel. Entendido, almirante, respondió August, su voz firme por el comunicador. Los espartans del equipo Omega comenzaron a revisar sus armas y equipos con una eficiencia bien practicada, sus movimientos agudos y precisos en el espacio confinado del pelican. Crearemos un perímetro y mantendremos posiciones hasta que regreses, añadió August, con los ojos fijos en la escotilla trasera mientras comenzaba a bajar lentamente. El equipo Omega salió con sus armas en la mano y comenzó a establecer un perímetro. Habían aterrizado dos pelican más, transportando marines y MQ que esperaban más instrucciones de Axel. Sargento, tome dos escuadrones de marines y un escuadrón de MQ para ayudar al equipo Omega a asegurar el perímetro y haga que los Falcons patrullen el perímetro. Ordenó Axel. Sí, almirante dijo el sargento mientras cumplía sus órdenes. Luego, Axel se volvió hacia el grupo de seis MQ y seis marines que estaban esperando para recibir orden. Marines, una vez que abramos las puertas de esta bóveda, quiero que ustedes seis vigilen la entrada y se aseguren de que nadie se cuele detrás de mí, ordenó Axel. Notó muchos acantilados que el Covenant posiblemente podría usar para colarse. Los seis marines asintieron confirmando su orden. Luego, Axel se volvió hacia las puertas de la bóveda y caminó hacia ellas seguido por los MQ, los marines y Taylor. Una vez que estuvo cerca, puso su mano en la puerta, sintiendo lo diferente que era la arquitectura forerunera de Lundsk. Axel trazó los desconocidos jeroglíficos grabados en las pesadas puertas de la bóveda, y sus dedos enguantados captaron los extraños patrones angulares. Fue entonces cuando, de repente, las puertas se abrieron sin que él hiciera nada. Todos los MQ y marines dirigieron su atención hacia la puerta. Taylor se acercó a Axel mientras observaba cómo se abrían las puertas de la bóveda. ¿Hiciste eso, almirante? Preguntó Taylor, ya que tenía curiosidad por saber cómo Axel abrió las puertas. Yo no hice eso. Taylor respondió Axel mientras daba un paso adelante hacia la bóveda. Al ver esto, Taylor lo siguió inmediatamente y también lo hicieron los MQ mientras los marines permanecieron en la entrada asegurándose de que nadie intentara colarse. Mientras tanto, Axel continuó caminando hacia la bóveda observando la estructura. Después de unos momentos, llegaron a lo que parecía ser el centro de la bóveda. Axel había notado dos puentes de luz ya encendidos que conducían a una especie de consola central. Había visto esta escena muchas veces jugando uno de los juegos de Halo en su vida anterior. Entonces, pisó el puente, lo que casi hizo que Taylor se perdiera ya que no creía que pudieran caminar sobre él. Aún así, se recompuso y siguió a Axel hasta el centro. ¿Almirante, qué es esto? Preguntó Taylor. Esto dijo Axel mientras hacía una pausa. Es un depósito de datos for a run air, Taylor. Una gran cantidad de información que probablemente ni siquiera podamos empezar a comprender. Taylor observó mientras Axel comenzaba a interactuar con la consola. Obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero notó que Axel parecía estar teniendo una conversación con la propia consola. De repente, una figura holográfica apareció ante ellos. Era más alto que un humano promedio y poseía una silueta alargada. Su rostro permaneció sin rasgos excepto por dos ojos brillantes. Taylor observó cómo volvía su mirada hacia ellos y sus ojos luminescentes se posaban en Axel. Reclamador, habló la figura con una voz profunda y resonante. Monitor, reconoció Axel, manteniendo su tono neutral. La figura holográfica inclinó ligeramente la cabeza, pareciendo escudriñar a Axel a su vez. No eres como otros reclamadores. Supongo que no, coincidió Axel con una pequeña sonrisa. Taylor observó fascinado cómo continuaba la conversación, impresionado por la facilidad con la que Axel parecía navegar las complejidades de esta comunicación extraterrestre. El monitor pareció desconcertado al principio, pero luego asintió y estiró las manos provocando que apareciera un mapa de la galaxia. Axel miró a su alrededor durante unos segundos hasta que encontró un planeta en particular que brillaba y se destacaba del resto. Al ver que Axel había encontrado dónde intentaba enviarle el mapa, el monitor habló. Esto le ayudará en su búsqueda, dijo el monitor. Úsalo con sabiduría. Esas fueron las últimas palabras cuando el monitor desapareció y también el mapa de la galaxia. Taylor estaba demasiado aturdida para hablar, pero sentía principalmente curiosidad por las palabras que había dicho el monitor. Reclamador la palabra seguía resonando en su cabeza una y otra vez como si significara algo. Bueno, ya tenemos lo que vinimos a buscar, así que vámonos dijo Axel mientras se daba vuelta para irse. Pero mientras lo hacía, escuchó la voz de alguien al otro lado del enlace de comunicación. Almirante, aquí Viper 1, tenemos fuerzas Covenant Entrantes informó el piloto de Longsword. Copia, hemos terminado aquí y deberíamos irnos en unos minutos, estás autorizado a enfrentarte al enemigo ordenó Axel. Copia eso, Almirante, el escuadrón Viper se enfrenta al enemigo respondió Viper 1 mientras ordenaba a su escuadrón de Longswords atacar a los Covenant Bansés que se dirigían hacia la ubicación de Axel. Equipo Omega, prepárense para el contacto enemigo ordenó Axel. Copia eso Almirante estamos a la espera respondió Agosto. Y Falcón, quiero que brindes apoyo aéreo cercano a nuestras tropas terrestres. Los halcones respondieron confirmando su orden mientras Axel se lanzaba hacia la entrada de la bóveda seguido por Tyler y los Nkoo. Estaba destinado a que el Covenant los encontrara, y eso estaba bien ya que le daría la oportunidad de probar su traje en un campo de batalla real. Cuando salió de la bóveda, los sonidos de la batalla ya habían comenzado. Tres de los marines asignados para proteger la entrada estaban disparando sus armas, brindando cobertura a su camarada herido que era arrastrado a un lugar seguro por otros dos. Había recibido un impacto de una inyección de plasma y necesitaba atención médica inmediata. Las Nkoo ya habían comenzado a ayudar a los marines y brindarles cobertura mientras se enfrentaban al enemigo que les disparaba desde el acantilado sobre ellos. Era el mismo acantilado del que Axel había notado antes, y se alegró de haber colocado a estos marines aquí para cubrir sus espaldas, no es que lo necesitaran, pero evitó que el Covenant caminara justo detrás de ellos y los inmovilizara. Dentro de la bóveda. Al ver a Axel salir de la bóveda, uno de los marines agarró el arma del marine herido y se la entregó a Axel. Almirante, aquí tiene dijo el marine mientras Axel agarraba el arma y apuntaba al Covenant en la cima del acantilado. En sus manos tenía un rifle de asalto más 5B que tenía un cargador de 60 balas, un alcance efectivo de 500 metros y una velocidad de disparo de 15 balas por segundo cuando estaba en modo completamente automático. Axel se aseguró de ponerlo en modo semiautomático para ahorrar munición mientras comenzaba a disparar a las fuerzas Covenant en el acantilado. Una vez que lo remendes, muévelo o al pelicano ordenó Axel. Sí, almirante respondió uno de los marines mientras comenzaba a moverse un poco más rápido. El disparo de plasma lo había golpeado en el costado, penetrando su armadura y causándole mucho dolor por el calor. El soldado rápidamente utilizó el botiquín e hizo todo lo que pudo. Axel, por otro lado, había activado su enlace de comunicación Falcón 2, «Necesito suprimir el fuego en este acantilado al oeste de mi posición», ordenó el almirante. «Copia eso almirante, llegando desde el norte», dijo el piloto. Unos segundos más tarde, el Falcón 2 apareció volando desde el norte y comenzó a iluminar a las fuerzas Covenant en el acantilado. «August trae al equipo Omega y a los marines de regreso aquí nos vamos», dijo Axel mientras los marines comenzaban a mover a su compañero herido. Los MQ formaron una formación defensiva alrededor del grupo mientras comenzaban a avanzar hacia el Pelican. Nota del autor. «Error de mi parte, pero August es una mujer, no un hombre. Cambiaré el capítulo anterior para solucionar futuras confusiones. Copia, almirante, el sargento y yo estamos en camino ahora», respondió August mientras disparaba a otro Covenant en la cabeza con su cañón de riel. El crujido de la radio devolvió la atención de Axel a la misión, incluso mientras seguía apagando el fuego. Falcón 2, con sus cañones giratorios gemelos disparando, había enviado a las fuerzas Covenant a dispersarse en busca de refugio. El rugido de sus motores resonó por el valle rocoso mientras sobrevolaban. Los Falcons 1 y 3 estaban ayudando a los Spartans y otros marines. Falcón 3 se elevó más bajo, su morro apuntando hacia un grupo de infantería Covenant agrupados por seguridad. Desde su parte inferior, los cohetes salieron disparados y se estrellaron contra ellos, enviando plasma azul caliente en todas direcciones. El suelo debajo de los alienígenas se desintegró en un abrir y cerrar de ojos, y rápidamente fue reemplazado por un cráter lleno de restos retorcidos de las tropas Covenant. El campo de batalla se sumió en el caos. Tanto los marines como los Spartans lucharon espalda con espalda, protegiéndose unos a otros del implacable fuego de plasma mientras cortaban las fuerzas enemigas con ráfagas concentradas de balas y alguna que otra granada. Axel, todavía disparando a las fuerzas Covenant en el acantilado, sintió una sensación de satisfacción al ver caer las unidades enemigas. La potencia de fuego adicional de sus falcones había logrado cambiar el rumbo a su favor. Pero todavía había muchos enemigos obligados que uno falcón no podía manejar por sí solo. Equipo Omega, Estado. Ladró a su unidad de comunicaciones. Ya casi llegamos, Almirante, fue la respuesta de Agosto. Tenemos una fuerte resistencia, pero estamos avanzando. Bien, sigue presionando, no podemos dejar que nos inmovilicen aquí por más tiempo, dijo Axel mientras su atención volvía al acantilado. En ese momento, ya habían llegado al pelican, donde arrastraron al soldado hacia atrás para protegerse del fuego de plasma entrante. Almirante, algunos enemigos bajaron del acantilado y se dirigen hacia su ubicación, ahora estoy cambiando el fuego, afirmó Falcón 2. Negativo Falcón 2, nos ocuparemos de ellos, solo concéntrate en ese acantilado, respondió Axel mientras cambiaba su enfoque a los cinco élites que se acercaban. Los MQ también dirigieron su atención a los élites y comenzaron a abrir fuego contra ellos, mientras que los marines habían proporcionado fuego de cobertura para proteger al pelican. Los MQ habían cargado contra el covenante élite mientras los dos intercambiaban disparos entre sí. Los escudos personales de los élites habían logrado absorber el daño recibido a medida que se acercaban. Pero los MQ no eran marines humanos normales que pudieran perder el equilibrio, por lo que cuando los élites intentaron enfrentarse cuerpo a cuerpo con ellos, no tuvieron ninguna posibilidad. Uno de los MQ golpeó a uno de los élites en el estómago y lo envió volando hacia atrás a pesar de que era mucho más alto que el MQ. Los otros MQ hicieron cosas similares, ya que uno de ellos había pateado a uno de los élites haciéndolo caer al suelo y luego saltando encima de él mientras golpeaba continuamente al élite en la cara hasta que ya no era reconocible. Axel, por otro lado, quería probar aún más su traje, así que se enfrentó a uno de los élites. El élite siguió disparando su arma de plasma a Axel solo para que sus disparos no hicieran nada ya que fue absorbido por el escudo de energía personal de su traje. En el traje, Axel miró el porcentaje de escudo y vio que solo con unos pocos disparos su escudo de energía había caído solo un 5%. Al ver esto, una sonrisa apareció en su rostro mientras corría hacia el élite en un abrir y cerrar de ojos. El élite vio esto y trató de agarrar a Axel solo para ser esquivado, mientras intentaba girarse y enfrentar a Axel, recibió un fuerte puñetazo en la cara, rompiendo su armadura facial de un solo golpe y cayendo al suelo. Axel se subió encima del élite y golpeó repetidamente la cara del élite. Mientras hacía esto, uno de los MQ se le acercó al mirante, el equipo Omega y los marines han regresado. Axel se bajó del élite y se dio la vuelta para ver al equipo Omega y los marines abordando los Pelicans. —Está bien, entonces salgamos de aquí —respondió Axel mientras caminaba de regreso a su Pelican. El sonido de las botas golpeando el piso de metal resonó en el interior cuando Axel entró. —Piloto, sácanos de aquí —ordenó Axel. —Copia eso —almirante —respondió el piloto mientras rápidamente se movía hacia sus controles, sus dedos volando por el panel. Los motores del Pelican cobraron vida debajo de ellos, vibrando a través del piso de metal y dentro de las botas de Axel. —Abróchese el cinturón —gritó el piloto mientras dirigía el Pelican—, el barco despegó con una sacudida repentina. El paisaje de abajo comenzó a encogerse a medida que ascendían, dejando atrás el devastado campo de batalla teñido de humo y fuego. A medida que avanzaban hacia el cielo, Axel miró hacia el campo de batalla por última vez desde la rampa abierta. Podía ver a las fuerzas del Covenant reagrupándose ya, como hormigas arrastrándose sobre un hormiguero destrozado. Pero por ahora esta victoria le pertenecía a él. Una vez que los Pelicans regresaron al Leviatán, el marín herido fue llevado inmediatamente a la Bahía América, mientras Axel fue a quitarse la armadura e informar lo sucedido al almirante Cole y ver si podía enviar algunas tropas para intentar recuperar la bóveda. Axel había caminado hacia la armería Spartan que es el lugar donde los Spartans van a quitarse la armadura con la ayuda de máquinas ya que es imposible quitársela sin la ayuda de las máquinas. Principalmente debido al peso de la armadura ya como fue construida para ser hermética y permitir respirar incluso en el espacio, en planetas no respirables, etc. Mientras caminaba hacia la armería Spartan, se le notificó que los Falcons y los Longswords regresaban a Langer y llegarían pronto. La armería Spartana no era una armería cualquiera, sino que contenía las herramientas para quitarse la armadura espartana y almacenar las armas para los espartanos y proporcionar reparación móvil de la armadura espartana si era necesario. Unos minutos más tarde llegó a la armería Spartan donde fue conducido a un lugar designado por los técnicos que estaban capacitados y calificados en el mantenimiento de la armadura espartan. El Leviatán era el único barco con una sección completa dedicada a los espartans debido a los diseños de los barcos de Lunes y las operaciones constantes. Los espartanos suelen comer, dormir y beber con su armadura mientras se dirigen a su próxima misión o entre misiones. Pero Axel vio la necesidad de tener algo así en su nave ya que no quería quedarse atrapado en la armadura durante toda la misión. Una vez que se quitó la armadura, Axel caminó hasta su oficina en el barco y se comunicó con el almirante Cole. «Avia, comunícate con el almirante Cole», dijo Axel mientras se sentaba en su escritorio. «Copia eso» «Almirante obteniendo al almirante Cole» Ahora respondió Avia mientras realizaba su tarea. «Unos momentos después el holograma del almirante Cole apareció frente a Axel Almirante Cole, tengo algo que informar de mi misión». «Axel», respondió Cole, ya que solo estaban ellos dos alrededor, por lo que lo llamó por su nombre en lugar de Almirante Wars. «¿Qué pasó en tu misión a la superficie?» Axel aclaró. «Nos encontramos con una bóveda foreruner que contenía un mapa que apuntaba a otra colonia llamada Arcadia. Sin embargo, cuando nos íbamos, el govenant nos atacó. Creemos que habían rastreado a nuestros pelicanos. No estamos seguros de si estaban al tanto. No sabíamos la ubicación de la bóveda antes, pero ahora sí lo son, así que tengo la intención de ir a Arcadia pronto y descubrir por qué el mapa nos señala allí». «Interesante», respondió Cole, su imagen holográfica asintió pensativamente. «Veré qué puedo hacer para enviar refuerzos a la bóveda. No podemos permitir que sepan la ubicación de la colonia. Después de interactuar con la computadora dentro de la bóveda, se desactivó poco después, por lo que se desconoce si el govenant podría usarla en este momento, pero la tecnología que podemos obtener al estudiar la bóveda también sería vital» afirmó Axel. «Si pueden o no interactuar con él no es un riesgo que me gustaría correr, así que tendré que enviar algunas tropas inmediatamente, y una vez que obtengamos el control de la bóveda, podríamos establecer una instalación de investigación y enviar algunos científicos. E ingenieros para investigar la tecnología dentro de la bóveda», dijo el almirante Cole. «Además, almirante, si puede mantener este conocimiento sobre Arcadia entre nosotros dos, sería muy apreciado» dijo Axel ya que no quería que personas como el almirante Parangosky comenzaran a meter las narices en su misión. «Confío en tu criterio Axel, así que mantendré a Arcadia fuera del informe y solo mencionaré la bóveda» dijo el almirante Cole mientras confiaba en la decisión de Axel de mantenerlo en secreto. El propio almirante Cole también pensó que era una buena idea, ya que si Axel encuentra algo sorprendente en Arcadia, entonces él sería quien lo encontrara, sin embargo, si tuviera que informarlo, entonces el almirante Parangosky probablemente intentaría llegar primero para cosechar. Los beneficios. A Cole no le agradaba Parangosky por su personalidad y carácter. También pensaba que ella tenía un complejo de superioridad y en ocasiones abusaba de su poder. «Gracias almirante, me mantendré en contacto para informarle los resultados de lo que encuentre en Arcadia» afirmó Axel. Con eso, se cortó la conexión entre los dos almirantes. «Avia», gritó, sin perder un momento. «Desvía el leviatán hacia Arcadia a máxima velocidad». Afirmativo, almirante, fue la respuesta rápida de Avia desde arriba. Trazando rumbo a Arcadia ahora. Mientras la nave se movía en respuesta a su orden, Axel sintió un nudo de anticipación en la garganta. Miró por la ventana de su oficina por un momento, observando las estrellas pasar mientras saltaban a una velocidad vertiginosa, cada una ocultando potencialmente peligros incalculables. Ante ellos se estaba desarrollando una guerra, una guerra que la humanidad debía ganar, y cada minuto importaba. El Covenant podría enviar otra flota a Arvest en cualquier momento. O podrían empezar a atacar más mundos humanos dentro de las colonias exteriores. Ya tenía planes para abordar muchas situaciones relacionadas con la situación política del Consejo de Seguridad de la ONU. Si fuera necesario, podría hacer las cosas por las malas y forzar una adquisición, pero hacerlo desde el principio resultaría en una división. Sin embargo, si esperaba hasta que las cosas comenzaran a intensificarse, entonces podría lanzarse en picado prometiendo una victoria en la guerra, hacerse cargo del Consejo de Seguridad de la ONU y comenzar a remodelarlo. O había una tercera opción. Literalmente podría separarse del XNU y formar su propia facción, como lo hicieron los insurreccionistas. Aunque sería bastante irónico para él convertirse en un insurrecto después de años de luchar contra ellos. Estas eran sus opciones y estaba considerando seriamente elegir una de ellas en algún momento dentro de los próximos 10 años. Por encima de Arcadia, el grupo de batalla Tango había salido de Warp cerca del planeta. Orbitando el planeta estaba el de EPSpace Research Array, que es una estación de investigación que terminó su construcción el 16 de enero de 2498. Fue construido para investigar grandes objetos espaciales, como agujeros negros, eventos de gravedad intensa u objetos a los que normalmente no podían llegar las naves. La estación sólo tenía un hangar para embarcaciones más pequeñas como Pelicans y algunos barcos de transporte más pequeños. La estación de investigación no fue la razón por la que vino aquí, así que no le prestó atención y simplemente se preparó para bajar a la superficie. En el hangar de Luns y Leviathan, tres Pelicans despegaron y comenzaron su descenso hacia la superficie del planeta. Su ubicación estaba en el otro lado del planeta de la ciudad de Peer, dentro de las selvas. Axel había recordado que había una instalación de la ONI ubicada cerca de las ruinas Foreruner, pero los escáneos orbitales no pudieron detectarla ni figuraba en ningún registro oficial de la ONI. Al ver esto, supo que la ONI debía mantener la instalación en secreto. Mientras los Pelicanos atravesaban la brumosa atmósfera del planeta, Axel ojeaba su tableta revisando la información sobre la historia del planeta. Arcadia se estableció en el año 2429, donde el planeta se estableció como una colonia exterior. El planeta no requirió ninguna terraformación porque ya era adecuado para la habitación humana, ya que el planeta tenía un suministro abundante de recursos necesarios para sustentar los asentamientos humanos. Rápidamente pasó a ser explotado por motivos agrícolas y recreativos, convirtiéndose a la vez en un mundo agrícola y un destino turístico. La superficie apenas fue explorada por los colonos desde su establecimiento, dejando gran parte del mundo sin explorar. Los Pelicans volaron sobre la cima de la enorme jungla con sus rampas bajadas, dándoles a los marines y a Axel una hermosa vista de la jungla debajo. Había decidido no usar su armadura ya que no esperaba ir a la batalla pronto. Los tres Pelicanos volaron uno al lado del otro mientras se acercaban a su objetivo designado. Pero a medida que se acercaban, el enlace de comunicación del Pelican se había apagado. Pelicanos no identificados, están en espacio aéreo restringido, den la vuelta e inmediatamente ordenó la voz al otro lado de la línea. Un segundo después, aparecieron cuatro cañoneras Falcon rodeando a los tres Pelicans con soldados de la ONI apuntando sus armas a los Pelicans. Al ver esto, Axel activó su enlace de comunicación. Este es el almirante Watts, dígale a sus hombres que se retiren ahora que estamos en una misión clasificada, afirmó Axel. La voz al otro lado de la línea permaneció en silencio por un momento hasta que otra voz apareció en la línea. Este es el teniente comandante Bradley. Tenemos órdenes de la ONI de no permitir que personal no autorizado se acerque a la base. Tendríamos que obtener permiso de la ONI para permitirle cualquier más. Mientras tanto, Axel revisó su tableta y apareció un punto rojo que revelaba la ubicación de la base ONI. Axel transmitió las coordenadas a los pilotos. Comience a dirigirse a esta ubicación ahora, ordenó Axel mientras cambiaba su enlace de comunicación entre el piloto y el teniente comandante Bradley. Los tres Pelicans habían cambiado su rumbo causando que los cuatro Falcons los siguieran de todos modos. Estamos aterrizando en las instalaciones, teniente comandante. Mientras tanto, al otro lado de la línea, el teniente comandante Bradley había vuelto la cabeza para mirar la holoproyección del almirante Parangosky. Almirante, sigue ignorando nuestras advertencias, ¿qué debemos hacer? Preguntó Bradley. Porque no puede simplemente volar los del cielo o podría ser severamente castigado por volar a un almirante, especialmente al almirante Watts, que era popular. Permítale llevar a cabo su llamada misión ultra secreta. Tengo la sensación de que ha descubierto algo y estoy interesado en lo que ha descubierto, así que permítale hacer lo que sea que necesite hacer, dijo. Almirante Parangosky. Había leído el informe reciente sobre el compromiso de Axel con el XNU y sentía que no todo estaba en el infieme. Ahora que estaba informada sobre esto, quería saber qué había descubierto exactamente. Copia eso, almirante, dijo Bradley mientras el holograma desaparecía. En los siguientes momentos, los Falcons simplemente siguieron a Axel y sus Pelicans hacia la ubicación de las instalaciones de la OVNI. Los Pelicanos, seguidos por los Halcones, continuaron su viaje, serpenteando sobre el denso dosel de la jungla. Axel pudo distinguir formas a lo lejos que confirmaban que se acercaban a su destino. Enormes estructuras se asomaban entre la vegetación, y sus superficies metálicas reflejaban el brillante sol del planeta. En los siguientes momentos, los Pelicans habían aterrizado dentro del hangar de las instalaciones donde el Teniente Comandante Bradley los estaba esperando. Teniente Comandante, no hay necesidad de bromas, solo lléveme a las ruinas Forerunner para que pueda completar mi misión, afirmó Axel, los marines y los NQ habían salido de los Pelicans. Bradley asintió, su rostro perdió la severidad inicial y un atisbo de respeto brilló en sus ojos. Sus órdenes resonaron en el hangar estéril. Escuadrón Alpha, escolten al almirante Watts a las ruinas. Los soldados movieron con precisión disciplinada y comenzaron a escoltar a Axel y su grupo hasta las ruinas. Mientras lo guiaban fuera del hangar, a través de la estructura laberíntica de la instalación. Las luces del pasillo proyectan largas sombras, enfatizando la atmósfera fría y clínica de las instalaciones de la ONDI. Mientras viajaban más profundamente dentro de las instalaciones, Axel examinó su entorno con una mirada analítica. Los pasillos estaban prístinos y sin alma, reflejando la visión brillante y calculada del secreto de la ONDI. Finalmente, llegaron a una gran puerta de acero custodiada por dos soldados más. Se pusieron firmes cuando vieron a Axel y abrieron la puerta con un gesto de reconocimiento. Más allá había una enorme caverna que contenía una arquitectura similar a la de los Foreruner. El escuadrón Alza había permanecido en la entrada, mientras Axel y su grupo se adentraban más en las ruinas en busca de cualquier cosa que pareciera valiosa. Unos minutos después de la búsqueda, una de las MQ descubrió una puerta que estaba conectada a lo que parecía ser una estructura principal. Axel se acercó para comprobarlo y, una vez que lo hizo, las puertas se abrieron misteriosamente, similar a lo que sucedió en Arvest. Detrás de las puertas había un camino que conducía a un complejo subterráneo. Axel siguió este camino dejando cuatro MQ y todos los marines para proteger la entrada y evitar que alguien más entrara detrás de él. Dentro del complejo, Axel se encontró en un amplio salón que le resultaba inquietantemente familiar. Las paredes metálicas brillaban con un brillo sobrenatural y el suelo estaba hecho del mismo extraño material luminescente. Débiles jeroglíficos, casi invisibles a la vista, se arrastraban por todas las superficies. A medida que se adentraba más en la estructura, una sensación de tranquila anticipación llenaba el aire. Caminando a paso cauteloso, se aventuraron más profundamente en la estructura alienígena. Los pasillos eran un laberinto de pasillos y senderos que se cruzaban, mientras que cada giro que tomaban revelaba un paisaje impresionante. Impresionante. Bastas cámaras llenas de artefactos brillantes y piezas de tecnología misteriosa que zumbaban con un poder latente. Axel se detuvo momentáneamente para estudiar una enorme consola Foreruner que mostraba símbolos holográficos que se mezclaban y reformaban como un anagramua interminable. Extendió su mano enguantada para tocarlo. Tan pronto como su mano hizo contacto, la consola brilló y mostró un conjunto de coordenadas. Axel copió estas coordenadas y tocó la consola nuevamente para ver si había algo más que pudiera obtener, pero en lugar de eso sucedió algo más. Una proyección holográfica de un extraterrestre, diferente a cualquier otro que hubiera encontrado, se materializó frente a él. Axel. Reclamador, dijo el ser con urgencia, no tengo mucho tiempo, pero felicito tus esfuerzos y determinación para hacer avanzar a la humanidad. Creo que lograrás cosas aún mayores en el futuro, y tal vez podamos encontrarnos cara a cara. Algún día. Pero por ahora, te imploro que ayudes a los humanos a reclamar el ma, la transmisión terminó abruptamente. Axel se quedó mirando el lugar donde una vez estuvo el holograma, sus últimas palabras resonando en su mente. Volvió su mirada hacia la consola pero la encontró sin vida y sin respuesta. La entidad que se había comunicado con él había desaparecido. ¿Qué iba a decir? Pensó Axel ya que estaba interesado en escuchar lo que ella iba a decir. Sabía que ella era una foreruner, pero no reconoció quién era. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, uno de los Nku había informado algo. Almirante, el teniente comandante Bradley y sus hombres están en la entrada exigiendo la entrada a la estructura. Axel salió de su aturdimiento. Vamos, tenemos lo que necesitamos de aquí dijo mientras comenzaban a correr hacia la entrada. Unos minutos más tarde, cuando llegaron, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del teniente comandante Bradley y los marines Inku de Axel. Almirante, ¿qué nos está ocultando? Exigió el teniente comandante Bradley. Pero en lugar de responder Axel miró a los hombres con cara seria ya que esta era la última vez que le iba a permitir hablar de esa manera. Teniente comandante, he estado bastante tranquilo con usted ya que solo estaba haciendo su trabajo, pero si continúa faltándome el respeto, entonces haré que lo castiguen y lo expulsen del ejército afirmó Axel. Axel. Bradley se enfureció ante las palabras de Axel y lo miró desafiante a los ojos. La tensión en el aire era palpable. Solo estoy haciendo mi trabajo, Almirante. Como usted mismo lo dijo, replicó con frialdad. Hubo un silencio momentáneo mientras los dos hombres se enfrentaban, sus respectivas fuerzas al borde de la agresión. Entonces Axel rompió el silencio con una voz desconcertantemente tranquila. Y como dije, teniente comandante, comenzó Axel, su trabajo no implica intentar socavar mi autoridad o intervenir en asuntos que están más allá de su comprensión. La atmósfera entre ellos se volvió aún más fría y el enfrentamiento más desconcertante. Las fuerzas de Bradley parecían a un pelo de abrir fuego. No tengo tiempo para esto dijo Axel mientras comenzaba a caminar entre el grupo de soldados. Frente a él, sus dos Mkuman tuvieron una posición defensiva despejando el camino, mientras que detrás de él los Mkuman y los marines restantes lo siguieron mientras mantenían sus armas apuntando a sus compañeros hermanos y hermanas del UNSC. El teniente comandante Bradley no intentó detenerlos, sino que los dejó ir. Una vez que pasaron las puertas, el teniente comandante Bradley se volvió hacia sus hombres vayan a ver qué hay dentro y que los investigadores vengan y exploren el interior ordenó el teniente comandante Bradley. Mientras tanto, Axel había regresado a sus pelicans y abandonado la base de la ONLY. Sabía que estaban bajo órdenes del almirante Parangoski, pero el teniente comandante Bradley constantemente ignoraba el rango y simplemente intentaba cumplir sus órdenes. Si hubiera querido, podría haber seguido discutiendo con él, pero no quería que la situación se convirtiera en otra cosa, porque si hubiera tenido un tiroteo con el teniente comandante Bradley, entonces probablemente lo habrían llamado por traición. Y perseguido. Afortunadamente, simplemente ignoró al teniente comandante y supo que no abriría fuego primero, por lo que simplemente pasó junto a ellos y se fue. Pero ignorando ese asunto, ahora tenía algunas coordenadas para investigar, y si estaba en lo cierto, entonces deberían llevarlo a un mundo escudo foreruner donde encontraría alguna tecnología nueva y poderosa, y posiblemente algo más que lo ayudaría en el futuro. Con la partida de Axel, el teniente comandante Bradley comenzó a investigar el complejo subterráneo. Se estaban contratando investigadores especializados en tecnología precursora para investigar todo lo que hay dentro del complejo. En el transcurso de los días siguientes, los investigadores descubrieron que las computadoras dentro del complejo estaban activas y podían interactuar con él. Aunque algunas computadoras como la que usaba Axel estaban inactivas y ya no se podían utilizar. Y para el que podía usarse, el investigador nunca había interactuado con un compuesto foreruner, por lo que tuvieron que descubrir cómo funcionaban las consolas. La almirante Parangosky fue informada sobre el altercado de basura entre Axel y el teniente comandante Bradley, lo que la decepcionó un poco de que el teniente comandante Bradley tomara acciones tan precipitadas. Sí, ella le dijo que se asegurara de descubrir que estaba buscando Axel y, si encontraba algo, que se lo informara. Pero no esperaba que él cumpliera sus órdenes de tal manera que ignorara las dos estrellas que Axel tenía en su unifieme. Aún así, el compuesto foreruner que habían descubierto fue un gran hallazgo para el UNSC. Hasta ahora, ha estado observando la carrera de Axel y ha intentado detener su influencia varias veces, pero él era demasiado popular. Ya fuera dentro del XNU o dentro de las colonias, miles de millones conocían su nombre. La gente de Arvest se había referido a él como el salvador de Arvest o el héroe de la humanidad. Y también era inteligente, por lo que hacerle algo directamente a él no sería lo ideal. Pero él no siempre estará protegido por la fama y su inteligencia, y cuando llegue ese momento, ella lo derribará directamente y lo obligará a someterse. Por ahora, parecería que ella lo apoya por fuera, pero por dentro, siempre estaría planeando derribarlo y proteger su posición actual. Dejando de lado al almirante Parangosky y sus planes que están condenados al fracaso, Axel había trazado un rumbo hacia las coordenadas que recibió del complejo en Arcadia. El lugar al que se dirigían era un espacio inexplorado, lo que significa que los humanos aún no habían explorado esa zona de la galaxia. El viaje iba a durar dos horas en Warp, lo que significaba que el planeta estaba lejos de cualquier espacio cartografiado por humanos. Mientras estaba en Warp, recibió un mensaje del almirante Cole indicando cómo fue ascendido de vicealmirante a almirante real de cuatro estrellas y fue puesto a cargo de defender las colonias exteriores del Covenant. Había dividido la flota para operar dentro de varios sistemas en las colonias exteriores, mientras que la bóveda forerunera en Arvest había sido tomada con éxito antes de que el Covenant pudiera realizar alguna investigación. Además, el Covenant aún no había regresado a Arvest y había estado en silencio desde que fueron derrotados la primera vez. Mientras el Leviatán continuaba su viaje disforme, Axel se sumergió en los registros y los informes estratégicos de la nave, centrando su prodigiosamente en posibles tácticas de defensa contra el Covenant. Cada estrategia fue calculada, examinada, descartada o archivada para uso futuro. Con la ayuda de la nave Ayavia, Axel pudo realizar miles de simulaciones y escenarios, encontrando el mejor curso de acción para cada uno. El puente de la nave se había convertido en una caótica sala de guerra con pantallas holográficas que proyectaban mapas de sistemas estelares, formaciones navales y patrones de ataque Covenant. Su equipo trabajó incansablemente para proporcionar los detalles y la información necesarios para sus cálculos. Axel continuó elaborando estrategias hasta que finalmente, el Leviatán llegó a su destino. Estaban a varios años luz de distancia del espacio cartografiado, en un sistema que no había sido tocado por la exploración humana. Cuerpos celestes desconocidos flotaban a su alrededor mientras navegaban por territorios inexplorados. Frente a ellos estaba el lugar al que los habían llevado las coordenadas. Almirante, hemos llegado a las coordenadas, pero no sé dónde estamos exactamente, informó Avia. Está bien, estamos en algún lugar del espacio inexplorado, así que naturalmente no lo sabrás, por ahora concéntrate en escanear la superficie del planeta ordenó Axel. Pasaron unos momentos antes de que Avia interviniera con sus hallazgos. He completado un escaneo planetario, almirante, y las lecturas son bastante erráticas. Axel suspiró. Era de esperarse, se dijo Axel. No recordaba el nombre del planeta de memoria, pero sí sabía que era un mundo escudo foreruner. En el exterior fue invadido por el flú, que son las lecturas locas que está recibiendo Avia. Mientras que en el interior era donde se ubicaba la instalación foreruner. Y dado que gran parte de la superficie del planeta fue invadida por la inundación, eso resultaría ser un problema. Y este no era un videojuego en el que pudiera entrenar escuadrones y enviarlos a morir contra el flú. Pero la presencia del flú estaba interfiriendo con los escaneos orbitales que le impedían encontrar dónde estaba ubicada la instalación foreruner. Fue una decisión difícil de tomar, pero quería ver cómo les iría contra el diluvio y ver qué tan mal se veía la superficie. Avia despliega tropas en la superficie. Necesitamos descubrir qué está pasando en la superficie y establecer una base, ordenó Axel. Sí, almirante, dijo Avia mientras preparaba a los marines y las MQ para el despliegue. El barco estaba lleno de actividad mientras los marines y las MQ comenzaban a prepararse para el despliegue. Las MQ, imponentes maquinaciones de guerra diseñadas específicamente para este tipo de ofensivas peligrosas, estaban listas para desplegarse primero. Debían establecer un perímetro defensivo inicial en la superficie y evaluar la situación antes de que llegaran las tropas humanas. Uno por uno, los pelícanos y los barcos de transporte abandonaron el colgador del Leviatán escoltados por espadas largas. Una vez que atravesaron la atmósfera, las imágenes de las cámaras de los pelicans revelaron la superficie del planeta, que parecía muy volátil. Mientras volaban buscando un claro para aterrizar, algunas criaturas extrañas aparecieron volando hacia ellos. Pelican 2, ¿estás viendo esto? Preguntó el piloto del Pelican 1. Sí, lo estoy viendo, ¿qué debemos hacer? Respondió el piloto de Pelican 2. Antes de que Pelican 1 pudiera responder, Axel intervino. Eres libre de participar, el equipo Viper los ilumina y protege a los pelicans, ordenó Axel. El equipo Viper reconoció y disparó sus cañones ventrales de 120 milímetros a las criaturas voladoras. Al mismo tiempo, antes de ser derribados, las criaturas voladoras dispararon su propio proyectil contra los pelicans, que atravesó el casco. Este es Pelican 3. Mi parabrisas ha sido roto por un proyectil de las criaturas, informó el piloto de Pelican 3. Entendido, Pelican 3 mantén la formación y ten cuidado, respondió Axel. Poco después, el Pelican se acercó a su ubicación y comenzó a descargar los Nku, mientras que los barcos de transporte llegaron y dejaron algunos Warthogs. Un pequeño equipo de Nku se había separado del grupo principal para comenzar a explorar el área. Axel tenía varias pantallas observando la situación en el terreno. Al mirante, llegó la voz de Avia, su tono ligeramente tenso. La superficie es más hostil de lo que anticipábamos. Detectamos múltiples concentraciones de esas extrañas criaturas alrededor de nuestra posición de aterrizaje. Continúa con la misión Avia, ordenó Axel sin dudarlo. Y una vez que las defensas estén establecidas, despliegue a los marines para que podamos encontrar una manera de evitar esta interferencia. La segunda oleada de marines se preparó para el despliegue. La bodega del barco pronto se llenó con el ruido de las botas blindadas y el zumbido de los controles de armamento. Mientras tanto, el equipo de Viper continuó su compromiso con las formas voladoras de Flood. Los proyectiles atravesaron el espacio a su alrededor y respondieron al fuego con sus cañones ventrales de 120 milímetros. Hasta ahora les ha ido bien. O eso pensó hasta que llegó el siguiente inquieme. «Almirante, estoy recogiendo estructuras de criaturas grandes por toda el área, es similar a las estructuras de la colmena y grandes cantidades de criaturas están convergiendo en la base», informó Avia. «Desplieguen todos los vehículos aéreos y métanos dentro de la atmósfera del planeta, los dos destructores y el crucero mantendrán su posición en órbita y brindarán apoyo de fuego, mientras que las dos fragatas nos acompañarán hasta la superficie», ordenó Axel. «Acepto, Almirante», respondió Avia, su voz tan fría como siempre a pesar de la situación cada vez más grave. El Leviatán retumbó mientras dirigía su trayectoria hacia la atmósfera del planeta. Axel observó cómo las transmisiones de los Pelicans mostraban un conflicto en aumento. Las criaturas convergían en su posición en oleadas. Los MQ se mantenían firmes, pero durante cuánto tiempo era impredecible. Los Falcons y más Longswords fueron desplegados en la superficie para apoyo aéreo cercano, pero tardarían algún tiempo en llegar a la posición del MQ. Los marines estaban iguales, ya que estaban en ruta, pero serían unos minutos. Aún así, los MQ habían logrado mantenerse firmes con las defensas limitadas que pudieron establecer. «Equipo Viper, informe de estado», ordenó Axel. Continuó monitoreando el campo de batalla en sus pantallas holográficas, su mente ya calculando estrategias y contramedidas. «Estamos atacando al enemigo, señor. Son implacables pero mantenemos nuestra posición», fue la respuesta del Viper 1 en medio del ruido de fondo de disparos y órdenes. «Continúen, equipo Viper. Su objetivo es ganar algo de tiempo para que nuestros marines aterricen en tierra», dijo Axel. «Y Avia inicia el patrón de superficie alfa, 9. Almirante afirmativo. Avia procedió a dar órdenes y su voz resonó por todo el barco. Los pilotos de la fragata dispararon sus motores, escoltando al Leviatán mientras atravesaba capas de nupes y niebla hacia la atmósfera del planeta. El descenso fue turbulento, la atmósfera del planeta alienígena azotaba su nave y sus escoltas. Axel se preparó, sin dejar de mirar las pantallas que mostraban la batalla que avanzaba debajo. La lluvia de fuego del crucero y los destructores en órbita estaba brindando un apoyo muy necesario a las fuerzas terrestres en conflicto, pero sabía que no era suficiente. «Almirante», informó Avia, su voz atravesando el caos, «los marines han aterrizado y se están desplegando. Se han separado de algunas Nku y ahora están avanzando hacia el este desde nuestra zona de aterrizaje hacia lo que parecen ser grupos de estas estructuras de colmena». «Bien», respondió Axel. Entrecerró los ojos ante las transmisiones, analizando los movimientos tanto de sus tropas como de las del enemigo. «Necesitamos encontrar una manera de perturbar a estas criaturas, romper su impulso. Podríamos intentar apuntar a las áreas más concentradas con una ronda macro-orbital admiral, pero necesitaríamos que los marines designaran el objetivo», sugirió Avia. «Avia, envía una notificación a nuestras unidades terrestres. Designa las áreas más concentradas para una ronda macro-orbital». «Afirmativo, almirante». Los dedos de Avia bailaron sobre sus controles, transmitiendo las órdenes. «Equipo Viper, necesito que cubran a nuestros marines», ordenó Axel. Sus ojos parpadearon sobre otra pantalla que mostraba las espadas largas del equipo Viper tizagueando entre las colmenas y el fuego enemigo. «Estamos en ello, almirante», fue la respuesta de Viper 1. Los siguientes segundos fueron borrosos. Los Longswords descendieron y se lanzaron en una danza aérea de la muerte, alejando el fuego enemigo de sus tropas terrestres. Al mismo tiempo, los marines y los Nkú avanzaron a través del enjambre de criaturas alienígenas, con su objetivo claro. «Marcar los grupos de colmenas enemigas para el bombardeo orbital». «Almirante», llegó una voz por las comunicaciones. «Era el sargento Mayor Hawkins, líder del destacamento de marines. Hemos designado varias de las estructuras colmena para ataques MAC. Entendido, sargento Mayor», respondió Axel, con la mirada fija en una representación del planeta que brillaba frente a él. «Avia se prepara para disparar rondas MAC en mi señal». Los puntos comenzaron a destellar sobre el mapa holográfico. Objetivos designados para la destrucción. Proyectiles MAC disparados en 3, 2, 1, la voz de Avia hizo la cuenta regresiva, mientras el crucero y los destructores en órbita habían disparado sus proyectiles MAC al objetivo designado. Las pantallas holográficas mostraban las balas MAC atravesando la atmósfera del planeta como meteoros ardientes, con su trayectoria apuntando infaliblemente a las estructuras de la colmena marcadas. Los momentos transcurrieron con un tenso silencio hasta «impacto confirmado», «almirante», informó Avia, su tono tenía una nota de triunfo. Múltiples golpes al objetivo. «No estoy captando una señal extraña», «almirante», «en el otro lado del planeta», anunció Avia. «Copia eso, retira a todas las tropas terrestres y traza un rumbo hacia esa ubicación», dijo Axel. Las estructuras Fluid estaban interfiriendo con sus escáneres. Pero destruirlos había debilitado esa interferencia permitiéndoles captar la señal de la instalación Foreruner. Ahora era el momento de ir y reclamar las recompensas. «Almirante, hemos llegado al lugar de la señal y estoy captando algunas señales extrañas», informó Avia. Axel, que estaba sentado en su silla de mando, se giró para mirar a Avia, cuyo holograma estaba encima de la consola central en el puente. «¿Qué están recogiendo?», preguntó Axel. Aunque dijo que sabía exactamente lo que estaba por suceder. Ahora que habían llegado, reconoció esta área del planeta, y si estaba en lo cierto, en unos segundos el océano debajo de ellos se abriría revelando la arquitectura Foreruner subterránea dentro del planeta. «Sigo escuchando algo que dice acoplamiento, y limpieza». «Pero eso no puede ser correcto», dijo Avia. «Almirante, es posible que tengamos una situación entre manos». Después de decir eso, tal como Axel predijo, el océano se abrió revelando una gran área subterránea que comenzó a arrastrar a Luns y Leviathan hacia adentro mientras que las dos fragatas no se vieron afectadas por esto. «Almirante, nos están atrayendo y tenemos compañía proveniente de la estructura subterránea». Foreruner informó Avia mientras Axel dirigía su atención al agujero en el océano y veía más de una docena de Foreruner Sentinels acercándose al Leviathan. «Avia, que las fragatas mantengan posición, parece que lo que sea que hay ahí abajo es a lo que vinimos», ordenó Axel. «Copia eso, Almirante, también estoy captando una nueva señal dentro del planeta y dondequiera que nos lleve nos llevará directamente a ella», explicó Avia. Con eso, las dos fragatas mantuvieron su posición sobre la superficie, mientras que el Leviathan fue arrastrado hacia abajo seguido por los Foreruner Sentinels que comenzaron a escanear toda la nave. No representaban ningún peligro, por lo que Axel hizo que las armas del barco mantuvieran el fuego mientras navegaban a través de la arquitectura Foreruner. «Manténganse alerta», advirtió Axel a su tripulación. «No sabemos qué nos espera allí abajo. Todas las estaciones, máxima preparación». El puente se llenó de tensión mientras descendían más hacia las profundidades, guiados por la fuerza invisible que los había atraído. Las paredes de la arquitectura Foreruner palpitaban con una extraña energía a medida que pasaban, su brillo se reflejaba en el casco del Leviathan. Axel observó a través de la ventanilla del puente mientras se adentraban más en la estructura. Esta era la primera vez que veía un mundo escudo y estaba muy interesado en qué tecnología y qué usaron los Foreruners para crearlo. «Porque si pudiera adquirir esa tecnología, entonces podría construir enormes bases subterráneas para defenderse del flu, de la misma manera que lo hicieron los Foreruners». «Transmisión entrante», informó Adia, su forma holográfica parpadeando mientras procesaba la señal. «Está muy encriptado, pero, es Foreruner». El corazón de Axel latía con fuerza en su pecho. Este era un territorio inexplorado y cada nueva revelación lo hacía sentir entusiasmado por lo que le esperaba. Él asintió, instando silenciosamente a Adia a descifrarlo. Momentos después, a través del intercomunicador de todo el barco llegó una voz. Un zumbido etéreo y resonante que resona en todas las cubiertas. «Bienvenido, recliner», comenzó en una lengua humana casi perfecta. «Usted es esperado». Era el sonido de una illa que Axel supuso que probablemente sería un monitor. «Almirante», intervino uno de sus oficiales de navegación. «Hay una cámara enorme que se abre más adelante. Es cierto que delante de ellos había una inmensa cavidad dentro del núcleo del planeta. Iluminado por tiras luminescentes que recorren sus paredes y techo. A medida que se acercaban a la abertura, Axel había visto la luz del Sol, lo que significaba que estaban cerca de entrar al centro del planeta donde se encontraban los controles centrales del mundo escudo Foreruner. Momentos después, el Leviatán salió disparado de la cámara y entró en lo que parecía ser otro mundo. Había frondosos árboles y plantas verdes por todas partes. «Almirante» gritó avia. «Las lecturas de energía están aumentando, está fuera de nuestros límites». Por supuesto, esto era de esperarse ya que estaban literalmente en el centro del planeta. Los Sentinels habían dejado de seguirlos y Axel no tuvo noticias de la IA Foreruner desde la primera vez. «Almirante, acabo de recibir algunas coordenadas de esa IA Foreruner» dijo avia mientras enviaba las coordenadas a la pantalla de comando de Axel. «Los tengo avia» dijo Axel mientras miraba la ubicación donde las coordenadas los llevaban. Parecía ser otra estructura Foreruner en el suelo. «Avia, prepara los pelicans, voy a esas coordenadas» ordenó Axel. «Sí, los admiral pelicans están girando ahora», respondió avia. Mientras el leviatán flotaba sobre el exuberante paisaje verde, Axel pudo ver las estructuras Foreruner dispersas que cubrían el suelo. Algunas eran altas, con pilares delgados, mientras que otras adoptaban formas más abstractas y su propósito no estaba claro. No obstante, todos estaban pulsados con vida propia, testimonio de la energía invisible que impregnaba este lugar. «Almirante», llegó la voz de avia. «Los pelicans están listos y preparados para partir». «Entendido», respondió Axel mientras se levantaba de su silla de mando. Echó una última mirada a la ventana gráfica. Este era un mundo nuevo que explorar y tenía la intención de desentrañar sus misterios. Una vez que haya terminado, instalará un laboratorio secreto en el interior para estudiar el lugar. Por supuesto, tendría que encontrar gente de confianza para que no filtraran esta información a nadie más. Al salir del puente, Axel se dirigió hacia el hangar donde lo esperaban dos naves pelican. Los pilotos lo saludaron mientras se acercaba. «Almirante en cubierta». Presonó a través de los pasillos metálicos. «Tranquilo», descartó, entrando en una de las naves. Mientras se ataba junto a los Nkú. Esta vez había decidido traer solo los Nkú. Poco después, las puertas del hangar se abrieron y los dos pelicanos avanzaron hacia el verde paisaje de este mundo oculto. Pasaron sobre vastos bosques y ríos serpenteantes hasta que llegaron a las coordenadas dadas por Avia. Los pelicans descendieron a un claro cerca de una estructura foreruner. Axel salió a un terreno cubierto de hierba y sintió una extraña sensación de paz que cubría todo a su alrededor. Tan pronto como salió del pelican, caminó hacia la estructura foreruner que se parecía a la que había visto en el videojuego Allowars. Al mismo tiempo, un extraño pequeño objeto con forma esférica se había acercado a él provocando que los Nkú apuntaran con sus armas preparados para disparar si fuera necesario. «Retírate», ordenó Axel, sin dejar de mirar la forma esférica que tenía delante. Flotó a unos pocos metros del suelo, una coraza de metal reluciente pulsando con la misma energía que habían visto en toda la estructura. Lo reconoció de memoria como un monitor foreruner, un antiguo cuidador de lugares como estos. «Te doy la bienvenida, reclamador». La voz del monitor era profunda y melodiosa, hablando en un dialecto de inglés extrañamente arcaico. «Soy 295 Arkenwatch. Has venido a buscar conocimiento. Y el conocimiento lo encontrarás». «Parece que me estaban esperando», dijo Axel. «Sí, lo has hecho, desde tu primera interacción con la tecnología foreruner has sido considerado un humano muy capaz e inteligente», respondió el monitor, flotando en un lento círculo a su alrededor. «Su presencia aquí no es un error». Fue prevista y preparada. El monitor avanzó, iluminando el camino hacia la estructura foreruner con una luz ambiental suave. «Ven, me insto. El conocimiento que buscas te espera en tu interior». Con una orden rápida, Axel hizo que sus M.Q. formaran detrás de él mientras seguían al monitor. A medida que se acercaban a la estructura, el monitor dejó de moverse mientras se encontraban en medio de una estructura extraña. «Este es un teletransportador que te llevará a la estructura principal donde se te darán algunos conocimientos», dijo el monitor mientras el teletransportador se activaba y transportaba instantáneamente a Axel a otro lugar. «Frente a él había un camino que conducía a una estructura, por lo que Axel lo siguió y encontró algo similar a lo que encontró en Alvest. Era un panel de control de forma esférica que había comenzado a girar cuando extendió la mano. Se había alineado con su mano y cuando lo tocó todo se iluminó cuando un rayo de luz se disparó y las estructuras circundantes comenzaron a moverse. «Junto a él apareció el monitor una vez más estos son los acorazados Clases Ojo Urner que son extremadamente poderosos y están equipados con cañones muy poderosos que destrozarán cualquier barco» explicó el monitor. «El conocimiento de cómo operar estos barcos y su armamento está ahora en sus manos». Axel retiró su mano de la consola y miró a todos los acorazados Clases Ojo Urner que estaban presentes. El monitor se movía en una órbita lenta alrededor de Axel, el suave brillo de su ojo central se reflejaba en el uniforme de Axel. «Hay mucho más que aprender, Reclamer». Sin embargo, las complejidades de la tecnología Forerunner requieren tiempo para una comprensión completa. Axel asintió, tratando de procesar todo lo que había aprendido. El poder que ahora tenía a su disposición era asombroso. Cambiaría el curso de las batallas e incluso de las guerras. «No puedo guardar este secreto para siempre», reflexionó en voz alta. «Efectivamente», respondió el monitor. «Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dependerá de usted cuándo y cómo elija compartir este conocimiento». Axel se preguntó si el monitor tenía acceso a sus recuerdos o algo así una vez, escuchó esa afirmación, pero tal vez fue sólo una coincidencia. «¿Hay algún otro conocimiento?» Preguntó Axel mientras buscaba más. «No, Reclamer, tendrás que encontrar ese otro conocimiento ubicado en otras instalaciones. Ese es el camino que debes tomar para demostrar tu valía y preparar a los humanos para estar en un nivel más alto del que están ahora», dijo el monitor. Axel entendió y reconoció la declaración asintiendo. «Era consciente de que no sería tan sencillo, pero al menos ahora tenía un plan de acción claro. Ahora había adquirido un arma poderosa, pero cuando usarla o incluso revelarla al UNSK tendría que esperar hasta que tomara el poder. Por ahora, planea establecer una base de investigación para investigar y estudiar la tecnología foreruner». Armonia o sea, mamá, seré la clínica para validar la tecnología forlada. Ormania o sea, la tecnología paraográfica.